El IBEX ha caído hoy un 3,62% por la incertidumbre que han suscitado los resultados de las elecciones generales. El Parlamento Español ha quedado muy fragmentado tras estos comicios y aunque cualquier partido logre formar gobierno, será muy difícil sacar adelante cualquier iniciativa precisamente por esta fragmentación parlamentaria. Lejos quedan los años en los que el PP gobernaba con comodidad gracias a su mayoría absoluta. Además, la incertidumbre también se ha dejado notar en la prima de riesgo, que se ha disparado hoy hasta un 13%, aunque luego se ha relajado y ha caído. Todos los expertos coinciden en señalar la difícil gobernabilidad que existe en España a partir de ahora y además destacan que las peores empresas que lo han hecho hoy en el IBEX han sido los bancos y las utilities. Estas últimas empresas son las más afectadas por la regulación estatal. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, destaca que el IBEX ha reaccionado hoy como se esperaba a la baja ante los resultados de las elecciones generales y además dice que el miedo y la volatilidad continuarán en el mercado hasta que se resuelvan algunas de las incertidumbres que se han planteado. Puede seguir informado en bolsamania.com.